Estamos exactamente aquí afuera de la casa del hermoso. Ya controlas el barrio, eh. Estos son mis compañeros de borracho, eh. Primo, aquí donde venden como tipo cristal o droga así bien fuerte. Me dijeron que aquí venían por kilos y todo. Aquí chulo, deseando verte. Dale uno a él porque viene ya pedo. La pongo en el ventilador y quedé vuelta y así. Es que es un chamaco, mi nombre es Aron Echeverry y bienvenidos a un nuevo video. Yo creía en mí, no sé dedicación y así mismo insistí. A todos se los advertí, ayer estuve muerto, pero hoy a ellos reviví. Y bueno amigos, bienvenidos a Nueva Aventura. Nos encontramos aquí afuera de esa tienda de electrónica. Acabamos de comprar unos accesorios porque hoy vamos a tener videos épicos. Y con un par de amigos que les va a alegrar mucho el día porque a uno de ellos tiene mucho tiempo que no lo veo. Y otro apenas regresó porque andaba viviendo en otra ciudad. Entonces este video va a estar épico con buenos amigos que a ustedes les gusta. Y también con mi compa Fofo que está detrás de cámaras. Eso es todo, mírenlo. Chido, gracias a Fofo que nos está ayudando a grabar. Por cierto, vayan a visitar su TikTok que sigue creciendo y sigue subiendo videos de su Camaro, de su Yepeta y todo eso. Van a seguirlo. Bueno, comencemos con esta aventura. Vamos por mi primer amigo. Tenemos que ir a recogerlo a su casa y después vamos por el otro. Vámonos. Y bueno amigos, estamos exactamente aquí afuera de la casa del Hermoso. Ahí pueden ver al señor, el dueño de la calle. No sé si se alcanzan a ver, está su carro ahí estacionado hasta arriba de la banqueta, miren. Como todo un patrón aquí en su propia calle. Le había mandado un mensaje, me dijo que hoy no trabajaba, que podía venir a grabar yo con nosotros. Entonces vine ahorita. Llegué un poquito tarde, eso sí fue mi culpa. Pero no sale, no contesta. Yo creo que se quedó dormido, no sé, ya tenemos unos 10 minutos esperándolo. Por lo menos tuve la oportunidad de ver su carro. Ya yo creo que nos vamos a tener que ir porque ya no está esperando muñeco. Entonces otro video más que no pudimos ver al Hermoso. Más difícil contactarlo a él que a Donald Trump. Entonces vámonos. Hermoso si estás viendo este video, ojalá para el otro video si pueda salir bro. De modo a uno. Ya estaba a punto de irme, pueden ver hasta que cambié de posición en la camioneta. Y me acaba de hablar el Hermoso que estaba dormido, que se puso una peda ayer. Que le de 5 minutos que ahorita sale. Te va a dar un baño ruso, la cara limpia y el culo sucio. Hay que esperarlo. ¿Hello? ¿Pasado o qué? Ah, estoy esperando al Hermoso aquí que me dijo que ahorita salía, que porque se iba a cambiar y no sé qué. No mames, no estaba listo. No, que porque se puso una borrachera ayer que cumplimos de su ahijada o algo así. Estamos aquí afuera esperándolo. Lo ando de violado. Y ahí anda este... Ahí anda este... El Shrek. El Shrek. Pero el Shrek bonito o el Shrek feo. Ese parece al Shrek el guapo cuando se toma la pócima wey. Te está diciendo el Shrek guapo, men eh. Dale, entonces ahorita que salga este hermoso y ya nos vamos. Recuerda al gato con botas también y todo el pedo de toda la familia ahí. El gato con botas es el hermoso. ¿Ah? ¿Y tú quién eres de Shrek? La dragona. La dragona. Si ahorita le... Ahorita que salga, dijo que ya 5 minutos. Dale pa, me sale la chancla, dale pa. Órale, dale. ¿Qué onda? ¿Qué onda, men? Ya controlas el barrio, eh. ¿Qué dices la vida? Pues... Ahí batallando, sí. ¿Cuántas mujeres ha habido en tu vida desde que no te veo? Perdí la cuenta. En caso no lo puedo decir un poco. Uy, eso está. Todo el mundo te extraña. Yo te extraño. Te extrañaba y ya te vi. Muñeco está duro y duro. Extraño al hermoso y quién sabe qué. La gente, de veras. Y el muñeco qué pedo que no lo he vuelto a ver desde hace... Ya sabes, otro que le gusta cambiar de hombre cada rato también. Todos no aguantamos separados. De repente ya extrañamos el pene del otro y así. Sí, ya. Ah, no, está bien. Ya la gente te extrañaba, men. La gente dice que nos habíamos peleado y quién sabe qué. Pero bueno, vamos a disfrutar la vida, hermoso. ¿Estás ready? No. Mierga, ¿por qué vine a dar el día San Valentín con todos ustedes? Vale, mierga. ¿Cuántos meses sin verte y casualmente regresas al día de amor y la amistad? Oye, ¿lo conociste? No. De gusto. Eh, muñeco te lo acabo de poner que parece a Shrek bonito, dice. Estos son mis compañeros de borracho, güey. Bueno, traes a los vlogs de tenis. Cuando estoy soltero, me pongo bien loco pensando en eso. ¿Estás soltero? Claro. ¿Y entonces por qué te mordió alguien en el cuello? Eh, eh, pero una pana. Una pana. ¡Coma mierda, Illuminati! No, yo te voy a la mano porque vos me tienes bloqueado en Instagram. Mira. Salúdalo, salúdalo. Dale un abrazo, no lo habías visto. Mira. ¿Por qué le dice Shrek bonito? El Shrek el guapo, cuando se toma la posis, le voy a enseñar. El Shrek el guapo. Quítate la máscara, burro. Mira, les voy a mostrar un poquito de los borrachos. Ahí están. Se están tapando porque tienen delito. No, una amiga. Allá está Kelvin. ¡Ey! ¿Quién te quiere conocer, Kelvin? ¡Salúdalo! Dijo, yo soy fanático del cara del caballo. Dijo. No, es que si te dicen a vos, va. Pero jodiendo. Dientes de caballo. Se envidian porque no pueden comprarlos. ¡Ey! ¿Nos tienen ayuda en que sean miedos? Para el hermoso. ¿Cuándo, güey? Por Troya. ¡Papagano! ¡Ey, maje! ¡Ey ese tatuaje que te has hecho ahí, maje! ¡Te ve duro! ¡Una herradura y un caballo! ¡Iluminate! ¡Maje! ¿Por qué no lo esperas a este, güey? Para que ese ya está bien hermoso. ¡Ey, pero como Maluma llegaste, güey! Trae flor. Con gorro y bien flaquito, no mames. ¿Has hecho ejercicio o qué? ¡Ey! ¿Nos vamos o qué? ¡Vamos, vamos! ¡Órale, pues! Ahora sí, vámonos directito al Centro Comercial Latino. ¡Eh, muñeco! ¿Por qué te pilas ahí para el asalto? ¡La escuadra la camina! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí en el barrio! Una vez de esto le estoy dando mensaje a una de mis mujeres. Le van a enseñar pueto para que sea para que seas tú. ¿Sabes qué desayune? ¡Un chicle! ¡Perfiere! ¡Ahí va a comer el almuerzo allá! A toda la gente le voy a decir que somos maleantes aquí, padre. Ya le dije que me quería agarrar la pistola, pero no quiere. ¡Ey, primo! ¿Sabes? ¿Cómo se dice? ¿Tú no has visto? ¿Cómo has visto? ¿Cómo has visto Anuel? ¿Pu? ¿Anuel? No. ¡Es maleante! ¡Lo quiero matar ese cabrón! ¡Moder! ¡Lo voy a decir! ¡Anuel! ¡Alguien estaba aquí a disparar! ¡Fucking Anuel! ¡Está buscando a Anuel! ¡Oh, no lo sé! ¿Sabes Anuel? ¡Yo soy gánster y él es contrario! ¿Sabes? ¡Está buscando a Anuel! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Estuvo con mi mujer! ¡Me engañó con mi mujer! ¡No lo sé! ¡No, no lo sé! ¡Gracias, bro! ¡Voy a buscar a Anuel, wey! ¡Mira que es loco, wey! ¡Se anda comiendo a Karol G! ¿Verdad? ¡Sí, wey! ¡Mi mujer! ¿Estamos bien parados? ¡Oh, verga! ¡Ahí tenemos la GoPro! ¡Mmm! ¡Ay, saqué el jugo de copia! ¡Ya le sacaron la verdad! ¡Qué pregunta vas a hacer, wey! ¡Ay, qué rico tu culito! ¡What the fuck! ¡Este huele anda parado, wey! ¡Anda parado, wey! ¡Ah, puta! ¡Te anda pisando un negro, wey! ¡Es fake, wey! ¡Es fake! ¡Es fake! ¡Ey! 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 Eres recommend to traer el chelán! Pero el chelán es bien tranquilo, y le tengo que confesarlo, tú eres un chelán bien tranquilito, wey! ¡El trabajo no es para él! ¡No! Es que abusan de él y todo! ¡Sí! Eey, wey! ¡Esta mierda no es película para que me estés grabando todo el tiempo! Para esa mierda, porque me siento incómodo, porque yo soy un rockstar y yo a veces me limpo los mocos y no quiero atrasar para la cámara y la habitación vale… ¡Miren, miren el nota donde tú me dice! ¿Ves? A obligación tengo que hacerme millonario. La merca rrrrrrr. Uy, ¿es el ojo de Shrek? No, es el ojo de mi novia. ¿No cree ex? No, yo tengo muchas novia. ¿Cómo la puedo dejar si somos amantes? Volví al alcohol. No, pues sí. Es que vos sabés que cuando estamos yo soy otra persona. Entonces volvimos y dije yo, vamos a vloggear. ¿Me acertís en travesti? Voy a regresar. No, no, no. Hay que regresar al vlog como eso. Si no, no estás en la tuya. Entonces, fuck you. Ya nos toca otro reto de... Otra... Sí, otro reto de soccer. Sí, de soccer. Bueno, que no jugamos. ¿Quieres jugar con las bolas? Pues por lo menos con la tuya. Ah, chico. Delicio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encelulia! ¡Encelulia! Ey, este, voy a decir algo bien en serio. Este, el perro que tiene Juni está más pegado que el Ian Tony. Te dijo y se tenía que decir. ¡Ja, ja, 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 ja! Este, va a ser. Está más pegado el perro que el Ian Tony. ¡Ja, ja, 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 ja! Mira. Todo esto es en zona industrial. Lo voy a comprar. Puta, andas pija guía turística, man. Yo sé que es como... Luisito Comunica. Lo único que dice. Estas son las industrias. Son las industrias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te dice? Lo único. Fue esa mente dando una gran descripción. Mira el rótulo, bro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No para. No para. Porque, verga, no puedo parar, güey. No tengo frente a una puta trompa, güey. What the fuck? Ya al rato quiero estar callado y no puede. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Saludos también para Osuna. Ha tenido un éxito tremendo. Y no quiero grabar con ustedes porque... No matan las llamadas para los heridos porque los cabrón se matan. Me estaban explotando el DM. Osuna, Noel y todos esos cabrones. Bad Bunny la otra vez me llamó y me preguntó si quería hacer un Remy con Dar Yankee. Y yo le pregunté ¿Quién es Dar Yankee? Y no a la verga lo mandé porque no quiero grabar con nadie. Soy... Soy difícil. Difícil para agarrar un featuring. Entonces yo le dije no, graben con ti, ¿vale? Ese hombre está vendiendo a featuring y acaba de publicar. A mí hasta me llama para que les ayude a escribir sus temas. Vendo featuring para pagar mi renta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, miren, jacatara, señores. Esta buena. Y aquella, aquella. Bueno señores, desde aquí pueden ver toda la colección que Muñeco ha coleccionado. Colección de colección de Muñeco coleccionado. Exacto. Verga, como ha terminado la cuarentena. Este maje de Lick Wayne. ¡Little Wendy! ¡Little Wendy! Pidiendo dinero en la esquina. Si toca, pero los cabrones ganan más que viales, neto que sí, güey. Quiero orinar, me tomé esta pachita de guaro. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Hay una canción que sacó para un poco. Aquí, chulo, deseando verte. ¡Hala! ¡Qué jola laqueo! Tengo muchas citas para hoy. Tengo muchas citas para hoy. Y eso que no me ha operado mi nariz. Sabes que me quiero operar yo, pero es que no sé si de un vergazo me la pueden curar a este vergazo que tengo aquí. Verga, me estoy orinando, güey. Este es parking, ¿no? Ni modo, güey. Ni modo que fuera. ¿Para aquí es para la pulga? Dale, dale, dale. Sí, es la pulga, güey. Ya lo sacaron, mira. Creo que es seis mil pantalones. Viene todo miedo. Viene todo miedo, míralo, míralo. Si las morros a veces se vienen en miedo, ¿cómo no me porrino yo? Primo, aquí donde venden como tipo cristal o droga así bien fuerte. Me dijeron que aquí venían por kilos y todo. Somos la policía y nosotros estamos cuidando aquí. Va, ustedes te importe bien. Va, pues. Somos la policía. Bien pedo. Bien pedo, policía. Bien pedo y de miedo. Sí, somos miedo. De culpo, este, es que... De culpo, este, no. Sigamos, sigamos así. En el parque. Digamos acá. Pero ahí está el parqueo, güey. Vamos a prenderle. Pues aquí está el parqueo frente. No, sí, vamos a prenderle cosas. No, sí, vamos a prenderle cosas. No, sí, vamos a prenderle cosas. Ah, no. Ya lo prenderé, maje. No, neta, sí, un coite. Voy a salir así porque, como yo tengo permiso. Este, güey. Maje. Espérame, espérame. Vamos donde las bebés que estaban allá. O con las chamarrucas. bien ricotas bien gordas así como que como que cuesta ya le la vagina cuesta ya le la vagina chueca la mancheta de miado no entiendo como es que es que es cerveza me caigo tres veces el muñeco cual el muñeco asi pase el muñeco vlog y que hace hay usted sexo y de todo sexo vengan a tomar videos aqui que nos estan sacando vengan estamos haciendo una obra de caridad si no tenemos un funcionamiento que se diga para ver que no nos afecte piden un hook do a quien le quieres comprar de las tres a de las tres exacto y de repente empieza el vergueo y entre familias a pelearse por la venta no es que en facebook buscando en youtube no esta muchacha les falta ahi esta mire para para salirme estas a tomar una foto o para hacer mi juego este es caballo es F su que es este? pero se adopta el apodo el canal es de el pero el canal esta el canal esta me hemos metido quita este de aqui yo soy este la estrella y el es el manejedor yo soy el representante podemos tomarte el rato? Claro. Quítate. Pónganse ahí. Vente, hermoso, hermoso. Espere, para que digan que soy un buen hombre, me voy a meter aquí la... Ahí en medio, ahí en medio. ¡Mamia! Me va a dejar todo el culo de esta vez. Pónganse ahí, que eres vivo. Ahí está. Va a poder dejar estar aquí, hermano. Ya la sentió. No. Solo era la camisa. El muchacho está con la cámara. Pero esto ni se les mira la cara. Como van a ver qué son ellos. No. Aquí nadie tiene el sí, hombre. Cómo no, bien. Abrázala, abrázala sin miedo, sin miedo. Pónganse ahí. Mira, tirame el Facebook. Yo estoy disponible hoy. ¿A quién le saben mejor los hot dogs? Aquí a todos, hijo. A él grábenlo, porque él ya se va para España. Encontró un sugar daddy allá. Pero yo quiero uno de estos. Miren, nunca he visto un tatuaje tan hermoso como este. Bien bonito. Es la herradura del caballo. El currón. Él es actor porno, él es actor porno. Yo tengo muchos seguidores porque yo vendo cosas del Newton Gucci. de uno de él porque viene ya me lo invitar estoy esperando el apoyo y de el muñeco arón echeverría y el hermoso en instagram arón echeverría maluma por así masaje normal pero si quiere terminar bien sexual la mierda 200 pesos porque yo soy bien loco exótico le hago 360 y también la meto en el macro y la caliente bien feo estoy bien loco y una noche gratis hoy muerde ay mi amor yo te hice ese jiki los dos eran jikis agarrame esta mejor me la como en un taco esa cosa que tenes ay no si ves mi marido esto me va a matar porque lo mates juntos no hay pedo ya se le cayó porque bien helado mire y aquí a la ceja de mi completito no le puede dar como un pedazo de cebolla yo tengo esta mujer me gusta cómo me trata me gusta eso me gusta que me agarren fuerte no digamos en la noche hermana la pongo en el ventilador y que de vuelta y le encuentras otra es una cosa bien loca que yo siento en mi mente y aquí ya van haciendo que van a provocar divertirnos divertirnos estamos viendo si pintamos el carro neta wey de verdad vienen para ahí a tomar video si 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 a empedarnos que tenemos que me encantaste no se loco es que esos labios oh my god están besables no vayan amigos vayan 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 Por gusto mío, nadie me embonachó. Le han gustado mis polos, los labios. Dije, le gustan. Se enamoró ya. Nos hacemos un tatuaje igual. Uy, yo me voy a tatuar aquí. Y aquí en las nalgas. Yo te tatuo las nalgas. Estos son mis favoritos. No me busquen las que venden más. Y también en Instagram está así como Aaron. Sí, igual, igual. Háblenme, yo al rato la busco. Un saludo ahí para toda la gente que está teniendo sexo. El 14 de febrero. Usen condón. No compren réplicas porque se rompen. Ando el suéter aquí porque me vine hace rato. Neta, hijo de puta macochino. Me vine, me vine. Ya le chequé la edad. Lo primero que le di. Primo, venga, le tenemos el hot dog, milagroso, grande. What the fuck? Vamos, vamos. Vamos a tomar. ¿A qué hora se quitan? No, ya los vamos a ir. Es que tenemos verguera ahora hermano. Si quieren llegar a mi casa, vayan a verga ahora. Uy, sí. Dale tu número. Un mensaje. A ver, le voy a poner el mío. Porque la neta, me voy bien como caliente ahorita. Ahí te voy a enviar mi marido con ese vergo puestis que tiene allá. Ay, muchas gracias. Ahí le mando la foto que nos tomamos. Ok. Mándeme una así como de las nalgas. jajajajajaja tranquilo ya ver everyday es para ti, yo se pero la dirección nos manda para llegar vayas si vamos a llegar hey esto va a continuar quiere ver? va a continuar va a continuar cuide de esto no se lo bendiga igual ey pibos como le truena el carro como le truena, pongale aceite a mierda Toma el aceite. Mira cómo le truenas a su carro. Ustedes me extrañaban y yo lo sé. Aquí es a Shrek. Entonces nos metemos en el charro de desmadre. Y ya cuando veamos así como un señor o algo. Grabamos escondidas, ¿no? Hoy yo te aviso a ti cuando seas escondidas. Para que no me la baje.